Un importante robo de especies quedó al descubierto en horas de la mañana de este lunes en el Colegio Arecilla de nuestra ciudad, ubicado en la esquina de calle Veteranos del 79 y Libertada. Se presume que durante el fin de semana desconocidos ingresaron al establecimiento y luego de forzar una ventana, se llevaron un equipo musical, un refrigerador de tamaño mediano, un amplificador, un televisor y otras especies menores. Los afectados, junto con denunciar lo ocurrido a carabineros, avaluaron las pérdidas en 800.000 pesos. Sujetos en moto asaltaron a mujer en la vía pública. Lo anterior se registró cerca de las 21 a 30 horas de este lunes en circunstancias que la mujer de iniciales JPB, mayor de edad, caminaba por calle San Miguel. Al llegar a Pardo, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta sin detener su marcha le arrebataron un bolso que portaba en su hombro, tras lo cual se dieron a la fuga del lugar. En este hecho, la afectada sufrió el robo de un notebook, dinero en efectivo, documentos y especies personales por un monto cercano a los 670.000 pesos. Los antecedentes de este robo con violencia quedaron en manos de carabineros y del Ministerio Público.